Aquí se puede observar como está totalmente seco y árido este lugar de aquí de Lomas de Taburre. Seguimos aquí desde este sector, una problemática grave de agua, no tenemos agua ni tratada ni nada por el estilo. El problema que tenemos ahora es que no tenemos agua, nosotros nos surtimos de un dique natural que está en la parte alta, pero a raíz del deslizamiento que hubo en la comunidad en la parte alta, clausuraron el tanque que surtía toda la comunidad. Sí, aquí los que tienen cómo comprar un cisterna lo compran. En el 2006, 2007 metimos un proyecto por hidrolara, gobernación, en diferentes partes se han metido ese proyecto y todavía no nos han dado respuesta al burlo. Somos una comunidad que estuviste aquí a lo alto de esta colina, pero hemos tenido demasiados problemas con el agua. Nosotros compramos los flotantes e hicimos el trabajo para poder tener agua. Este tanque lo construimos nosotros con ayuda de equipamiento de barro en el año 98 y la gente de la comunidad pusimos la mano de obra, trabajábamos nosotros mismos los fines de semana y ahorita estamos en la misma tarea. Aquí está la gente de la comunidad limpiando esto acá, pueden ver las dimensiones del tanque, es necesario que se haga este mantenimiento por lo menos una vez cada tres meses para que el agua que llegue a la comunidad esté limpia. Y bueno, vemos que aquí toda la gente de la comunidad colabora, están organizados en consejos comunales y bueno, se están abocando a las situaciones que de repente deberían estar haciendo alguna institución. Como es el agua, que es el vital líquido, que nos presten más colaboración. Sí, claro, nosotros hemos ido al consejo, a Hidro Lara también, y bueno, hemos planteado el caso, pero a veces no sé qué es lo que está pasando, no nos ponen cuidado. Tenemos el ojo puesto aquí en el estado Lara, señores, Caracas en directo.